¿Qué es Mamá Gallina? Es una plataforma de difusión cultural y de entretenimiento con más de 8.000 seguidores en las redes sociales más importantes. Además de Facebook y Twitter, contamos con nuestro canal de YouTube que tiene más de 200 videos y supera el medio millón de reproducciones en total. ¿Cómo es la relación Mamá Gallina-Seguidores? Mamá es un personaje que ha ganado la simpatía del público gracias a sus contenidos y a la empatía que existe con él mismo. Las publicaciones son... Interesantes Relajadas Concisas Inteligentes Y más de uno se identifica. ¿Por qué publicitarte en El Gallinero? Porque nuestro medio cuenta con un equilibrio ideal de seguidores, tanto masculino como femenino, agregando que el 90% de ellos tiene entre 18 y 44 años de edad. Porque tenemos presencia en Michoacán, DF, Jalisco, Baja California, Estado de México, Guanajuato, entre otros. Y no nos quedamos atrás en el extranjero, contando con visitas de Estados Unidos, Venezuela, España, Argentina y algunos más. Además, nuestros seguidores han sido leales a la marca a lo largo de estos tres años y contando, ya que tratamos de hacerlo sentir parte del gallinero. ¿Tienes dudas? Contáctanos info arroba gallina punto com punto MX o llámanos al 01443 312 8532.